Hola, aquí Ale Sergi, en este programa de Unísono que está súper especial y que me interesa mucho porque está mostrando la actividad coral del país. Hola, soy Esteban Conde, presidente de Adicora, la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina y este sábado estaremos en el programa Unísono, organizado por el Instituto Nacional de la Música en la TV Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer inmenso llegar con los coros argentinos aquí a Unísono, el programa Dinamo en la TV Pública. Este sábado en Unísono, programa especial sobre la actividad coral argentina, a las 21 horas, por televisión pública. Escucharemos al coro guaraní de Misiones. Coro Oscar Cardoso Ocampo de Formosa. Coro de Niños de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca de Buenos Aires. Vino por acá, con su cola barrió el dibujo. Los coros de niños jóvenes y adultos de la Municipalidad de Bransen, Buenos Aires. Somos autores por naturaleza. Coro de la Asociación Coral de La Pampa. Coro Municipal de Córdoba. Coro de Adicora, la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina. Unísono, el programa federal de música independiente del Inamu. En un programa especial, este sábado 21 horas, por Televisión Pública.